Esta cabrera ya no tenés más excusa, cagás. De volando, hermano, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Algo pasó, no sé. ¿De qué? No mando nada, mando la mía abajo. ¿Pero por qué? No mando la mía abajo. Estás cobrando, hay que agarrar. Publicaciones, no me jodas, amigo. No sé, hermano. ¿Está molesta? Algo ha visto, seguro. No sé. ¿Y por esto quién va a votar tú? Yo, mi bebé, hace poco como quieran ustedes en bloque. Yo no quiero nominar a la persona. Yo tampoco. Es que... Daniela a mí es pesado, hermano. Para mí es más fácil a la Dani también. No a la Dani. Entonces hacemos que cada uno vote por quien quiera. Eh, van todos en bloque. No sé. Yo quedaba en voto. Al final estaba diciendo que ganaba a votar cada uno. ¿Sí? ¿Vos estás libre? Sí. Raro. No me voy a olvidar de la verdad de todo. Mira, mira. Escucha. Les aviso a todos que mi voto va a ser por lo que yo a Chucha quiera. No voy a hacerle caso a nadie y me chupo un gol a lo que ustedes piensan. ¿Ya? ¿Cómo? Les aviso a todos, nada más. Para que sepan. Mi equipo, si me quieren entender bien y si no, se van a cagar. ¿Qué? ¿Qué? No entendí absolutamente. No entendí. Manda la mierda a todos. ¿Qué te pasó? Faruco. Mira, me voy a decir a todos. Ahorita va a ser lo que Chucha. Yo quiero poner contra. Va a joder nomás. Dame un poquito. Me voy a poner contra. ¿Por qué? No sé. Estás volando la otra. ¿Estás enfadado? Manda la mierda a todos. ¿Por qué? Están ocultando cosas, se ponen tontos. Oriana mandó la mierda a las terencos jugadas. Le dije. ¿Tu primera pelea matrimonial? No, no. No fue nada más. Me pincho las locuras y la ilusión. Las aguanto.